y bueno amigos ya estamos aquí de vuelta, ya arranca la siguiente partidita nomás, así que bueno ya estamos aquí con nuestro querido amigo Locoser, vamos a arrancar la tercera serie del día AM contra el Secret el clásico que todos esperamos, así que hola amigo Locoser, ¿cómo andas? ¿qué tal el día de hoy? ¿qué haces Mario? ¿cómo andas? todo tranqui por acá, parece que llegué en el momento indicado, eh, vi Lucy, entré y me encontré con Secret contra AM, ni más ni menos así es, llegas en el mejor momento del día, en el momento más esperado del día, sin lugar a duda para todos los fans, pues hay fans de todos lados, el fans de Viper, los fans de Leo Ray, NBL precisamente la nómina, para los que se tenía la duda, ¿cómo van las nóminas? primero aclarar que aquí no hay rotaciones, como en el 3x3 o 4x4, así que todo el torneo lo van a jugar, para el Aftermath, Leo Ray y NBL y para el Secret, Viper y Doubt, ¿cómo ven los equipos para este torneito? bueno, la verdad que los equipos bastante clásicos, diría yo, la combinación Viper y Doubt es un equipo bastante típico, son dos jugadores que se conocen muchísimo, que están acostumbrados a jugar en equipo, así que no me sorprende que haya sido la elección por parte del Secret, si quizás es más discutible, como siempre pasa en el equipo de AM, no por una cuestión de que son todos tan parejos los jugadores, que cualquier equipo que pongas va a ser muy fuerte, pero siempre se va a generar la discusión de ¿por qué no Nicó, por qué no Hart? no sé qué te parece a vos, Mario Valle, este equipazo que pusieron el G&A y NBL, que de todas formas es un equipo realmente muy muy sólido son muy buenos, el problema es que si los veo por separados, son un equipazo, no dice Lee Ray, jugadorazo, NBL viene volando, el problema es que no los he visto mucho juntos, entonces vamos a ver qué tan bien combinan, por separado unos monstruos, tanto Lee Ray como NBL, ahora hay que ver qué tan bien combinan, y hay que ver cómo anda Doubt, cómo anda Viper, si han bajado realmente su nivel, hay que ver cómo anda la víbora para este lindo torneo, hay que verlo, porque aquí si juega en serio, debe jugar en serio, porque el Secret ya no tiene una ventaja demasiado considerable así que hay que ver, hay que ver cómo la juega Viper y Doubt, va a estar interesantísimo la dupla, las dos leyendas del Secret, nos lo dijo el mismo Tatito, así lo dijo, pues habrá querido decir viejos, puede ser, son los dos jugadores con más experiencia, con más currículum, con más carrera, con más títulos, son dos jugadores que desde los nombres te aseguran que tenés un equipo con mucho potencial, la duda está como vos marcás seguramente, en el nivel que trae Doubt, ¿no? Que es obviamente un jugador al cual ya lo hemos visto últimamente, que si no está afilado, que si no está con entrenamiento, le falta quizás algún segundito de reacción, pero yo creo que para este torneo se debe haber preparado, seguramente lo vamos a tener jugando en un buen nivel, si está en buen nivel, Doubt vamos a tener un que es realmente muy muy fuerte. Claro, y hay que ver otra cosa interesante, y es que bueno, ahí está el paso normal de 5.30, ya se me hace habitual en este lindo mapa por parte de Viper, pero el Aster Mat, mete francos en vez de mongoles, Viper va a poder montar una presión temprana, seguramente sobre el ERA, mira dónde está metiendo el cuartel, y mira dónde está la ciudad del ERA, sumamente cerca, hay que verlo, el ERA es precisamente el que juega con chinos, pues el otro lado de NBL es el franco, un poco inusual hasta ahora la escogencia de los francos, en este mapa por ahora siempre hemos visto mongoles, y les ha salido muy bien, aunque ha tenido una pequeña falla el mongol, y es que si lo presionan muy temprano, no logra hacer nada, pues Imperial el mongol requiere algo de tiempito, vamos a ver que tiene en mente el Aster Mat, que ha escogido a los francos, me causa un poco de curiosidad, ¿qué crees ahí que puede pasar con esta linda Civic que ha escogido en esta ocasión en VIL? Es muy interesante Mario lo que vos marcás, porque la verdad que veníamos viendo a los mongoles, es el pick más clásico del mongol, por el hecho de que hay mucha comida de la casa que está distribuida en el medio, y una vez que vos jugás a scouts, esa comida de la casa te va a dar el plug necesario como para poder producir sin tener demasiados inconvenientes, así que obviamente el mongol desde ese punto de vista siempre va a tener una ventajita, el franco lo que tiene es que va a arrancar con esa pequeña ventaja de la cantidad del HP, de los scouts que van a ser un poco más fuertes, aunque hasta ahora hemos visto a todos los jugadores meter rápido la pureza de sangre, así que esta ventaja que va a tener el franco puede ser una desventaja incluso en la edad feudal, si seguimos viendo esa misma transición rápidamente a la pureza de sangre. Claro, es lo que estamos viendo constantemente y en feudal, ahí podría tener ventaja Viper, que ya monta presión y lo hace adelantando, incluso Lancero, ojo porque esto le puede venir muy mal a Lier Ray, apenas estaba subiendo la primera arquería, Viper que tiene los edificios al frente, Lier Ray no se había percatado de ello, todavía ni siquiera sabe dónde están, y se está comiendo una presión demasiado temprana por parte de la víbora, ojito porque esto puede complicar un montón a Lier Ray, que lo puede sacar del juego demasiado temprano, Lier Ray perdió su caballito demasiado temprano, y eso le está costando ahora mismo un dolor de cabeza tremendo, a ver si logra al menos subir su arquería, está intentando sacar lanceros, pero Viper también presiona con lanceros y scouts, hay que ver, logró subir su arquería, tiene que retroceder, no se va a arriesgar a subir la segunda ahí, a ver que Viper arranca a montar la presión muy temprano, pero simplemente se va, cambia de objetivo y ahora su objetivo bélico aparentemente es NBL. Sí, y Viper arranca lo Viper, Mario, es como nos tiene acostumbrados, está a un minuto diez y ya tiene tres scouts, tiene tres lanceros con los cuales ya lo va a tener completamente incomodado, Lier Ray jugando cada vez más cerca de su base y ahora va a poder aprovechar la ventana de tiempo que tiene para ir a buscarlo a NBL, así que hay que ver, The Viper seguramente parece que va a ser quien tome la iniciativa en el arranque del partido. Claro, está aprovechando el hecho de ser mongol, el hecho de pasar tan temprano, picar al 5 con 30 es un paso fenomenal y lo hizo tan bien que logró montar una presión incómoda sobre Lier Ray que se está quitando el problema de encima precisamente porque Viper quiere combinar aparentemente sobre NBL, la Lier Ray lo va a dejar tranquilito por un momento y ya tiene doble arquería sin que nadie lo moleste, Daud en su base, así que por el momento la presión inicial que montó Viper sale bien. Chicos, súbele un poco al loco que no se escucha. Oca, oca, oca. Gracias Tato, qué nivel, eh, ni siquiera tuvimos que tirarla a Tato, señal directamente y llegó hasta acá a salvarnos. Estamos chuzados por Tato. Qué nivel, qué haríamos sin Tato. Ahí está, ahí sube un poquitico el volumen de nuestro querido amigo. Vamos a ver, háblale ahí. A ver ahora si me escuchan bien, por ahora yo estoy viendo los scouts de Viper que están buscando algún lugar donde empezar a ir a hacer daño. Fíjate que en Vigel también junto a unos cuantos scouts, tienen que estar atentos por este sector, seguramente se van a marcar entre ellos para intentar matarse el army y después sí pasar a posición agresiva buscando algún aldeano donde presionar. Efectivamente, aquí viene NBL, entonces por la parte juntándose bien con Leo Ray para aguantar la posible embestida de Viper, pero ya va llegando un refuerzo de arqueros por parte de Daut. Se va armando el 2 contra 2 en la base de Leo Ray. En población de aldeanos, Leo Ray tiene más 3 que de Viper, así que eso puede juntar, bastante interesante. Recordemos que Leo Ray era chino, así que arrancaba con un pequeño plus de aldeanos desde el principio de la partida. Ahora mismo está bastante interesante. Daut llegando también a la lateral donde se encuentra Viper, que todavía no mete la pureza, que le daría gran ventaja. Por ahora sigue marcando la pauta los scouts de NBL con ese mayor puntaje en resistencia. Y por ahora los scouts franco marcan la diferencia porque obviamente tienen más vida, aunque Viper tiene una buena cantidad de scouts, tiene una cantidad superior, me parece que así que si logra tomar una buena pelea puede dejarlo sin arme al equipo de AM. Lo que quiera ser, y ahora mismo tiene mayor número y está intentando presionarlos de muy buena manera, se están juntando. Ahí viene ya la pureza de sangre por parte de Viper, esto lo puede complicar un poquitico al Aftermath, que tiene que retroceder. Tiene mejor economía momentáneamente el equipo del Aftermath, pero la presión la mantiene el equipo de hoy, pero aunque Viper está en su casa, pero es que está demasiado cerquita a la casa del señor Leo Ray. Sí, definitivamente. Y Lirey además está muy expuesto, por eso Lirey se va a tener que quedar con el army cerquita de su base seguramente, porque está muy abierto y no tiene movilidad Lirey para ir a atacar. Obviamente siempre que movés los arqueros en un mapa tan abierto como este, tenés que tener mucho cuidado porque en cualquier momento te podés cruzar con el enemigo y ahí sí te va a complicar. Y ahora sí se viene la pelea entre Viper y Enviel, ¿eh? No debería pelear por nada el mundo de Enviel, pues no tiene la pureza de sangre como debería tenerla, Viper ya tiene la primera defensa en herrería, así que podría ser un suicidio para Enviel llegar a pelear ahí, a menos de que haga lo que hizo, que es reforzar con tres lanceros. Claro, sí, como lo habíamos marcado Mario, obviamente el Franco va a tener la ventaja solamente muy, muy poquito tiempo, apenas hasta que logre meter la pureza de sangre que ya la metió Viper, así que ahora tiene que tener mucho cuidado, va a necesitar si o si los lanceros, hay que ver si Daud está atento con la micro, porque si esos arqueros se sacan los lanceros de encima, ahí sí puede ser más complicado y pueden tener paso libre los scouts. Está dividido, ahora mismo el equipo del Aftermath, ojo con los arqueros tienen que juntarse más cerquita porque pueden comerse un 2x1 y si pierden el ejército al 2x1, mira cómo Lirey le marca desesperadamente Enviel, como que venga mijo, si me solo, me van a comer entero, estaban arrinconando, por suerte para Lirey no entraron en pelea. Sí, lo bueno para Lirey es que tiene bastante segura la madera hacia la parte de atrás, tiene el oro también ahí protegido por un lancero, por ahora creo que no le van a poder hacer daño, pero sí le está marcando obviamente a Enviel que se mantenga atento, porque si lo llega a dejar solo, el 2x1 le puede complicar. Primera defensa también para Enviel, que iguala un poquitico la situación con los scouts de The Viper, no ha metido ninguno del más uno de ataque todavía, en cantidad de army se ve superior por ahora Lirey, tiene 22 contra 19 de Dout, que obviamente está más lejos y tarda más en llegar su ejército, pero el aftermath es el que está aguantando, todavía no han hecho ningún tipo de daño. En economía, Viper tiene 37, Lirey tiene 36, 39, tiene Dout que la juega muy bien, contra 35 que tiene Enviel, que está entonces 4 por debajo del Servio. En economía entonces pasa a ganar por un par de aldeanos el equipo del Secret, la partida igualadísima, con mucho respeto, ojito que Viper es el primero en pasar a Castillo, es buena partida la que está llevando a cabo hasta el momento, la víbora de Viper. Sí, como siempre Viper con un manejo excelso de la economía, al mismo tiempo que mantiene la presión hacia adelante, que mantiene el army en posición de ataque, maneja muy muy bien la economía, se va a ir a la de los Castillos primero, y ahora sí van a tener que tener cuidado con él, porque este mapa, al ser tan abierto, los jinetes de la de los Castillos pueden llegar a marcar diferencias, encuentran un buen lugar donde presionar. Claro, ahí está Enviel de segundos, Lior Ray de tercero, se queda un poquitico entonces Daud, que se ha gualeado por completo. ¿Cuántos segundos le tomó Viper al amigo Enviel? ¿Qué es donde puede marcar la diferencia? Fueron 30 segundos. Vamos a ver si logra tomarle provecho a eso Viper, que seguro intentará presionarlo a Lior Ray, tiene su mapa más cerca y mucho más abierto. Estos dos siguen acá cubriéndose, y Enviel tiene su mapa un poco abierto, por suerte tiene el oro debajo del centro urbano, la madera la tiene con dos torres allá defendiendo, y vamos a ver todos a Castillos ahora mismo. Está buena la partida hasta el momento, nos están dando buen espectáculo, muy igualado, Viper que hasta ahora lo hace un poquito mejor que los demás, pero no es demasiada la diferencia. Sí, obviamente se están midiendo, ninguno de los dos quiere cometer ninguna locura, saben que si llegan a pelear en inferioridad de condiciones pueden perder el army, y eso sí, los dejarían una ventaja clave, sobre todo teniendo en cuenta que están en plena transición hacia la edad de los Castillos. Es muy bueno como Viper está aprovechando la comida del mapa, fíjate que sigue cazando los ciervos, eso para el mongol es un dato realmente muy muy importante. Claro que sí, ahora mismo Viper está intentando presionar la madera de Enviguel, pero llegan tres lanceros a salvarlo, a ver si mete caballería ligera, todavía conserva bastante sus scouts, vamos a ver, mete la segunda defensa, es lo primero que hace, supongo que ya tendrá los tres establos de rigor, tiene uno, dos, por ahora se mantiene con dos el amigo Viper, y Enviguel también quiere intentar joderle la vida a Viper, que por arriba no logra hacerle daño a Enviguel, por ahora se cubren bien todos, nadie logra hacerle daño a nadie, gran span de arqueros por parte de Dow, supongo que el mismo span de arqueros por parte de Liera Ray, está buenísima la partida, ahora Liera Ray llega a algunos segundos por delante, pero creo que con las distancias que tienen, los tiempos a Castillos no están influyendo demasiado, ya están todos prácticamente en la edad de los Castillos y no lograron hacerse ningún tipo de daño por el momento. No, la verdad que los dos equipos se conocen muy bien, se están estudiando, se están midiendo, como lo decíamos recién, ninguno de los dos quiere cometer ningún error, yo me pregunto por qué lado pensará empezar a avanzar el Secret, porque por ahora Dow mantiene a los arqueros en posición defensiva, está esperando la mejora y seguramente una vez que la tenga va a decidir hacia dónde avanzar a presionar. Efectivamente, se están jugando un poquitico la defensiva, Enviguel con sus scouts, Viper todavía no metió caballería ligera, Liera Ray muy temprano, está metiendo la balística, priorizó supremamente rápido la universidad, ya viene con balística y dactilera, a ver si Liera Ray logra marcar la diferencia con esas dos mejoras, chao aldenitos para Viper, es un buen descuento que le cae perlas a Liera Ray, y ahora hay que ver qué pasa, porque está llegando primero los jinetes del Franco, ahí está bastante interesante la guerra, metiéndola también la dactilera, la balística, perdón Dow, pero se queda atrás por la dactilera, y es importante, porque hace que disparen más rápido, y hay que ver esta linda guerra que se viene acá en el dos contra dos, interesantísima. Sí, balística y dactilera, Mario, la verdad que hacen un efecto realmente demoledor, hacen que esos arqueros sean realmente mucho más fuertes de lo habitual, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en los primeros minutos de la de los castellos, así que va a tener que tener mucho cuidado el equipo del Secret con este army que tiene Liera Ray. Claro, Liera Ray está muy fuerte ahora mismo, Liera Ray le encanta jugar con arqueros, además que tiene una micro extraordinaria, regalando jinete, regalando scouts también, Viper, hay una guerra donde los arqueros ahora mismo son los más fuertes por el número y las mejoras que tienen, Viper intentando esquivar, tiene más número creo yo, Daud, 44 contra ahora mismo 33, efectivamente es más fuerte el ejército de Daud, tiene que estar muy al tanto, le están rodeando a Liera Ray que puede perder su army, ojito acá, ojito. Vamos a ver aquí qué pasa, porque en este momento de la partida está retrocediendo, pero tiene mucho más número de arqueros Daud, está acabando con el ejército de arqueros de Liera Ray, se puede complicar el aftermath luego de esta pelea, ¿no? Sí, interesante Mario, porque lo habíamos marcado, estamos jugando conservador justamente por esto, porque ninguno de los dos quería regalar el army, fíjate que Girei invirtió tanto en estos arqueros, los mejoró tanto para pelear, que después terminó peleando en inferioridad de condiciones, dos contra uno y los terminó perdiendo por completo, así que esto sí le puede doler porque además se retrasó con todas las mejoras que metió. Claro, queda atrás en cantidad de centros urbanos, se retrasa un poquito, ahora mismo tiene solamente cinco arqueros intentando reponer, Daud ya tiene más de 30, se le puede venir un problema bastante grave, tiene que meter asedio y recibir apoyo inmediato de NBL, si no se le complica mucho a Liera Ray, la pérdida del army que tuvo ahora mismo Liera Ray puede estar costando la partida para el aftermath, segunda defensa, eso creo que también marcó mucho la diferencia, hasta ahora está metiendo la segura defensa de NBL, mientras que Viper la metió instantáneamente llegó a la edad de los castillos, militarmente está muchísimo, muchísimo mejor parado el secret en el minuto 27 de partida. Y Liera Ray acaba de agregar un tercer TC que puede llegar a ser bastante discutible porque está en una posición realmente muy ofensiva, muy expuesto y está en medio de todos los arqueros de Daud que van a venir hacia adelante, Daud seguramente va a esperar el refuerzo de Viper y van a empezar a presionarlo a Liera Ray porque saben que es quien se quedó sin ejército. Claro, Liera Ray ahora mismo está muy vulnerable, NBL no puede ir a regalar sus jinetes porque quedaría completamente desprotegido, hay que ver que la partida no pinta muy bien para el aftermath, perder un juego acá es bastante complicado, pues apenas se juega el mejor de tres. Viper metiendo la carretilla, Viper no tiene gran cantidad de jinetes, creo que le está dando un poquito más de importancia en este momento a su economía, está potenciando su eco, aunque Liera Ray le saca 10 aldeanos de ventaja a Viper, pero está muy abajo en lo que militarmente se trata, NBL tiene que defenderlo, NBL no se puede retirar de ahí por nada del mundo, pues le están tumbando las arquerías a Liera Ray. Y me sorprende sinceramente un poco la ventaja de aldeanos que obtuvo Aftermath porque la verdad es que los dos tienen una ventaja bastante interesante sobre sus rivales, pero como van marcas, en Army están bastante en inferioridad, sobre todo teniendo en cuenta que los arqueros de Dowd son muchos más que los arqueros de Liera Ray, y una vez que terminen de derribar esa arquería los van a obligar a jugar en posición muy defensiva la M. Claro, ya le tumban dos arquerías, se ve obligado a gastar más madera en subir arquerías, el asedio que podría llegar a cambiar la historia, pero con demasiada suerte para Liera Ray, pues la micro de Dowd no es nada despreciable, y ahora mismo vamos a verlo. Tiene ahora 23 jinetes contra 11 de Viper, hay mayor número por parte del Franco y hay mayor economía, está mucho mejor parado en este momento de la partida de NBL que de Viper, pero hay que ver cómo terminan de rematar el juego, apenas subiendo de nuevo sus arquerías de Liera Ray, están aguantando, están aguantando momentáneamente, vamos a ver quién pica primero a la edad imperial, por el momento vuelve y entra en una partida un poco igualada, aunque la diferencia en número le va a costar mucho al Liera y recortarse la Dowd. Sí, tiene una desventaja militar que es clave, ahora a mí me sorprende la cantidad de ventaja que han sacado en Aldeanos, sobre todo teniendo en cuenta que ahora van a tener que hacer daño, porque Secret estaba apostando al juego ofensivo y si no logras sacar ventaja ahora se puede llegar a complicar, de hecho fíjate que NBL se va directo a la base de Viper. Está algo curioso, NBL está aprovechando para reidear, pero ojito al castillo que está metiendo ahora mismo Viper en la cara de Liera Ray, puede dolerles un montón, pero NBL aprovecha muy bien para descontarle a Aldeanos, a de Viper se le mete a la madera, le está dando allá y no son precisamente consejos, mientras Viper sube un castillo dolorosísimo para Liera Ray, ahora mismo ninguno se está defendiendo, están de cabeza los dos, ese castillo bloquea un punto demasiado importante, hablando económicamente para Liera Ray, le va a bloquear dos oros y lo va a complicar un montón y el oro del fondo del mapa ya se le está terminando, vamos a ver si es suficiente el daño que está haciendo NBL sobre Viper que ahora mixea con camellos para quitarse el problema de encima, lo dejó a Viper con 66 Aldeanos, 20 por debajo, pero ya tiene ahora mismo un castillo en la cara, por suerte para Liera Ray ese castillo no tiene mejoras o no ha metido el más uno de ataque Viper y gracias a eso todavía conserva una minita de oro el señor Liera Ray pero ojo con el paso imperial que se está metiendo Daud y con la gran cantidad de arqueros que tiene el servio si definitivamente ahora Daud se va a ir a la edad imperial y este castillo que puso Viper le da un dominio de mapa realmente que es clave al equipo de Secret porque tiene la mesa servida como para empezar a presionar a Liera Ray y una vez que tiene la edad imperial con la mejora de esos arqueros pueden llegar a obligarlos a pelear en posición muy muy defensiva. Me conviene mucho a MBL derrotar a los arqueros de Daud ahora mismo, eso daría una ventaja importante pero no tiene pinta de que lo vayan a lograr, está diezmando bastante los arqueros pero así mismo está perdiendo todo su ejército de jinetes, vamos a ver si logra hacer daño, Daud quizá no debía pelear acá pero se vio obligado a hacerlo, logra diezmar un poquito los arqueros, eso es importante, ahora mismo se suma a Liera Ray y ahora Liera Ray ya tiene casi la misma cantidad de arqueros que Daud y Liera Ray también está yendo imperial, qué partida la que estamos viendo ahora mismo y me sorprende cuánto mejor tomó esta pelea a M, porque fíjate que intercambiaron army por army, MBL y Viper quedaron muy parejos pero ahora Daud perdió gran parte de la ventaja que tenía, está muy muy parecido con Liera Ray aunque Liera Ray otra vez puede estar cometiendo un pecado de juventud yendo demasiado al frente con esos arqueros. Obvio, se encuentra con un ejército del doble de grande, ahora mismo los va a regalar, ay ay ay, no le está saliendo bien esas incursiones a nuestro querido amigo Liera Ray que va a volver pero a perder sus arqueros, ya estaba igualando la cantidad, ahora Daud va a tener este span de arqueros potenciados en imperial y MBL no es que tenga la gran cantidad de jinetes, así que no hay con qué parar a nuestro querido amigo Daud, se ve muy fuerte. Sí, realmente muy muy fuerte, la verdad que acá me parece que cometió un pequeño error Liera y se sintió demasiado fuerte, pensó quizás que le habían matado más army de que pareció a Daud y se terminó metiendo en una pelea que no le convenía. La calcula mal, aunque ahora mismo acaban de frenarle un buen castillo de Viper, que no lo dejaron subir un castillo demasiado descarado. En economía el aftermath continúa ganando, pero la presión la tiene absolutamente el secret que ahora mismo con Daud se monta muy fuerte al frente de MBL y en este instante de la partida, MBL no tiene ni la culpa para frenarlo a Daud, no tiene asedio, no tiene la cantidad de jinetes suficientes, no ha llegado todavía imperial, así que hay un problema grande porque Liera Ray está lo suficientemente distraído con un Viper que quiere ya empezar a meter Mangudais y el secret presiona militarmente de muy buena manera y el castillo creo que va a subir por parte de Viper. Sí, lo habíamos marcado obviamente, el dominio del mapa iba a terminar marcando una diferencia, fíjate que Viper ya tenía un castillo, está agregando el segundo castillo descarado como va a marcar, lo está poniendo directamente enfrente de la base de Lirei y cuando esté en la edad imperial que ya está pasando va a poder treviarlo también, así que esto lo va a obligar a pelear en una posición muy muy incómoda Lirei y tampoco creo que pueda moverse para darle una mano a NBL en el caso de que quieran ir a buscarlo, por ahora se mantienen ahí cerquita de esa base, hay que ver si esto es una distracción para ir directamente sobre Lirei. Vamos a ver, se ve muy sólido Doud al frente de NBL, creo que ambos van a tener un problema grande Lirei con Viper y además de que tiene una pequeña army acá Doud que está haciendo una muy buena partida, la cantidad de arraqueros de Doud que está haciendo mejor partida con los chinos que Lirei por el momento pues ha cuidado mucho más su army y ya Viper también está yendo a la edad imperial, se puede complicar mucho, NBL necesita a los caballeros pero en una buena cantidad, vamos a ver si con la ayuda de Lirei que está llegando a la ciudad pueden sacárselo de encima a Doud y volver a la partida, pero eso le da tiempo a Viper de potenciar sus Mangudais y complicarlo a Lirei ya en pos imperial. Y sobre todo teniendo en cuenta que además le van a sacar una ventaja a NBL, NBL está cada vez más encerrado, está intentando juntar algo de army por la parte de atrás, fíjate que tiene un buen grupito de jinete que lo está mejorando ya caballero pero cada vez le toma más terreno y ahora Doud además de la ballesta está agregando lanzapiedad y está agregando ramo así que se viene el push para adelante y tarde o temprano a M va a tener que salir a frenar esta embestida. Efectivamente, ya le van llegando con arietes, le van metiendo al rancho, le van tumbando los castillos, todavía no tienen la M lo suficiente para frenarlo, Doud va avanzando mientras se lo permiten, todavía no tiene nada con qué responder, no sé si va a esperar paladines, no lo creo. Está intentando meter gran cantidad de establos para poder frenarlo, el castillo también va a caer, regalito de jinetes a la parte de arriba, Viper ya suma con Mangudais, el Aftermath está en problemas, aunque buen Lier Rey, bien, bien ahí con la lanzapiedra, le está tumbando los dos castillos adelante a Viper, esto es muy bueno porque Viper se queda sin castillos y es mongol, eso es fenomenal lo que acaba de hacer Lier Rey, a ver si puede volver a la partida, el Aftermath. Sí, es muy bueno que le hayan tirado los dos castillos al Mangudais como dos marcadas porque obviamente una vez en la edad imperial vos querés transicionar a Mangudais, de hecho tenía unos cuantos Mangudais ya de Viper, así que esto va a ser un problema para él a mediano y a largo plazo sin lugar a dudas, el tema es que tienen que aguantar el push que se viene sobre el sector de NBL porque la verdad es que hay mucha RAM de asedio, hay muchas arbalestas y con este Army pueden mantener la presión sobre este sector, fíjate que NBL está juntando caballeros pero no se decide salir a tomar la pelea. No quiere pelear todavía, obviamente lo sabe NBL, que si se arriesga a salir y pierde esa guerra, pierde la partida. Lier Rey tiene que tomar ese oro que está al frente, tiene que defenderse ahora mismo bien a Gali, quedando un ejército de Daud en su base, es fundamental esas dos minas de oro para nuestro amigo Lier Rey que debería intentar presionar a la Viper, que ahora mete los dos castillos en su base para seguir intentando sacar los Mangudais, al menos se quita la presión momentáneamente pero Daud está haciendo un trabajo fenomenal sobre NBL y no sé hasta cuándo va a esperar, creo que sí estaba esperando paladines y él los está mejorando, será que los llegan a tiempo a los paladines antes de que le borren completamente su ciudad y el daño económico sea lo suficientemente fuerte, ya lo veremos. Es que claro, ese es el problema, no sé cuánto tiempo más tenía NBL para esperar para tomar la pelea porque fíjate que dio la vuelta a Viper también con los Mangudais, le mató al llano de la madera y por el otro sector sigue avanzando Daud, así que cada vez es menos base lo que le queda por defender. Si se decide, se lanza de cabeza con el apoyo de Lier Rey, parece que se van a quitar este problema de encima, lo cual sería muy bueno. Los paladines se tardaron más de lo que quisiera NBL, vamos a seguir acá, si logran sacárselo de encima, tiene que mandarle todos los caballeros de cabeza a ese ejército de arqueros, pierde otro castillo, Viper está aprovechando y le está matando a todos los aldeanos a la retaguardia, problemón, genial Viper ahí porque obliga a NBL a ir a la retaguardia, si no quería perder todos sus aldeanos y no alcanzaron a liquidarle todo al señor Daud, todavía continúa con ventaja el secret, partidas a la que se está jugando Viper, partidas a la que hace Daud, que hasta el momento no ha retrocedido. Es tremendo el KD que tiene Viper en este momento, Mario Picante, está en 93-60 y eso que prácticamente no tiene army, eso es porque utilizó muy inteligentemente esos Mangudais para raidear por la parte de atrás de la base de NBL, al mismo tiempo que Daud lo pusheaba por el frente. Claro que sí, Viper ya vuelve a tener dos castillos, va por el tercero, no sé si Lier Rey tenga lo suficiente, las tres lanzapiedras las puede estar regalando en el medio del mapa, Viper está volviendo a sacar un Mangudais, mientras tanto se lo están sacando de encima a Daud, parece que al fin se lo van a sacar de encima, pero ya vuelve el señor Viper con algunos Mangudais a traerle apoyo al amigo Daud, vamos a chequear que la partida está linda, parece que se lo sacan de encima, pero NBL recibió un daño económico bestial, bestial, la mitad de sus aldeanos fueron masacrados y ahora mismo todavía tiene que sacarse la presión de encima, las minas de oro se las han quitado, las secundarias, así que la economía de NBL está muy golpeada, se sacan el problema de encima, pero posicionalmente está mal NBL. Sí, lo habíamos anticipado Mario, obviamente mientras más tiempo tardara NBL en decidirse a tomar la pelea, menos mapa, menos base le iba a quedar con los dos marcas, perdió los dos solos que tenía hacia la parte frontal, solamente le queda uno hacia la parte de atrás y apenas 60 aldeanos, así que tampoco le queda demasiado resto a NBL, va a depender mucho de con cuánta fuerza salga Viper al partido, que por ahora tiene solamente 20 unidades militares, que son ya Mangudais de élite con full mejoras, que pueden complicarlo a un Lee Ray, que depende mucho de esas dos minas de oro, vamos a verlo, NBL y Daud, están teniendo una guerra frontal hace rato, donde Daud le borró la mitad del mapa a NBL y ahora mismo pues Lee Ray está mucho mejor parado, vamos a ver qué pasa, aparentemente lo aguanta, pero los Mangudais de Viper siguen incrementando su número, en cualquier momento lo van a terminar de liquidar a NBL, que no se ve nada bien el noruego. Definitivamente la esperanza de AEM en este momento es Lee Ray, el problema es que Lee no puede pasar de la posición defensiva en ningún momento porque no tiene movilidad tampoco con sus unidades, tiene solamente arbalestas y eso sin duda alguna le va a complicar la misión de intentar revertir un poco este partido, sobre todo teniendo en cuenta que NBL realmente está muy rodeado, muy complicado, que no tiene mucho espacio al cual expandirse y que tiene todo el army del enemigo en la casa. Claro, tiene todos los rivales acá encima y le van avanzando con arietes, no tiene una cantidad fuerte de paladines, aunque acá con la ayuda de Lee Ray parece que se lo van a querer quitar de encima de nuevo a Daud, vamos a ver si lo logran, de nuevo va paladines y full arqueros por parte de Lee Ray a darle a los arqueritos de Daud, en la retirada pierde mucho arquero, buen movimiento por parte del aftermath, intentan sacarle esa presión de encima al amigo NBL, pero ya, tienen que diezmar rápidamente a Daud para volver al juego antes de que Vyper se haga completamente imparable. Sí, no es la primera vez que Daud pierde gran parte del army que lo obligan a reproceder un buen poco, pero obviamente como tiene dos castillos en una buena posición, muy muy agresiva con eso, puede sostener el dominio de todos nosotros y eso le impide al equipo de AM que recupere parte del mapa que es realmente importante, que es donde están todos los recursos y por el sector izquierdo Vyper ya empieza a acumular muchas unidades militares y ahora el problema, puede llegar a estar del otro lado Mario. Claro, los Mangudagues incrementan su número, Lee Ray en su base no tiene absolutamente nada, pues ha ido a ayudarlo a NBL, Daud en segundos recupera su army y mantiene la presión sobre NBL que ya está acumulando una cantidad interesante de paladines que creo van hacia la ciudad de Lee Ray para darle una manito, de lo contrario Vyper se lo iba a comer entero, están volviendo entonces a la ciudad de Lee Ray, esto lo aprovecha claramente Daud, va a montar torres de bombardero al frente y potencia nuevamente su army, es un problema grande porque si defienden un lado se les vienen encima en el otro, vamos a ver qué pueden hacer y Vyper cada vez se hace más peligroso y más imparable. Y se están empezando a marcar los mercados Mario, porque obviamente la cantidad de oro en el mapa se está reduciendo cada vez más y ahora no les va a quedar otra que empezar a meter comercio de una vez por todas, de todas formas Vyper está muy atento sobre el sector izquierdo seguramente, sepa que en cualquier momento va a tener que presionar sobre esa zona. Como pillan un oro que tenía escondidito Lee Ray, le masacran sus aldeanos, persigue NBL con paladines, curioso. Vamos a chequear acá en este punto, dejan los paladines un poquito divididos, alcanza a meterse todo, sube un castillo, le están bloqueando, el objetivo de Vyper es bloquear todo el oro a la parte de arriba, creo que Vyper ya tiene demasiados, demasiados manguedais, ya se ve imposible por los 50 manguedais que ya tiene Vyper, es prácticamente imposible para el Aftermath sacárselos de encima, ¿no? Sí, y además Dove ya cambió de arbalista a Chuconude Elite, y el Chuconude Elite con torres de bombardeo y con ran de asedio es realmente muy muy difícil de frenar, y además Vyper parece que va a intentar combinarse con su aliado con estos manguedais de Elite, y ahora sí el combo es realmente fuerte, sobre todo teniendo en cuenta que NBL está jugando prácticamente con la comida de Grey, no tiene recursos propios más de los que le están esligiando. Sí, ya no tiene los suficientes recursos, la mitad de su población de aldeanos murió, no tiene mucho oro, le están dominando terreno importantísimo, intenta sacarte las torres de bombardero de encima, Liga Rey, pero la cantidad de Chuconude es enorme también, y defiende a un lado, al otro lado Leo Amal, intenta aguantar como puede el Aftermath, Liga Rey tiene buena cantidad de arqueros, pero la cantidad de Chuconude y manguedais es enorme, ya no hay paladines para NBL, los está perdiendo prácticamente todos, le quedan solamente 30, y ahí está el GG por parte del Aftermath en esta linda partida, Hotmap para el Secret. Partidazo Mario, partidazo, se veía venir como le comentábamos recién, NBL estaba sacando paladines con la economía del Liga Rey directamente, porque la suya propia, la verdad que había quedado realmente muy golpeada, además había perdido gran parte del dominio de Mapa y ya no tenía prácticamente acceso a oro, así que era cuestión de tiempo para el equipo de AM, sobre todo teniendo en cuenta que tampoco habían podido establecer una ruta detrás de confiable, así que la verdad que un gran partido por parte del Secret, lo jugó tranquilo sin volverse loco, y lo terminó ganando en su buena ley. Muy buena partida por parte de Daud, la ventaja de arqueros que siempre tomó Daud, creo que fue la que determinó la partida, un par de errores del Liga Rey con su army, determinaron el juego, como es importante esas luchas, en pequeñas batallas se definen las partidas, en esos duelos que regaló Liga Rey en la edad de los castillos, creo que se definió la partida. Y además es un duelo muy interesante Mario, por una cuestión de que estamos hablando de uno de los jugadores jóvenes, más jóvenes del circuito, contra el jugador probablemente más experimentado, ¿no? Entonces acá me parece que hubo una pequeña ventaja a favor de Daud, uno cualquiera podría decir con la micro del Liga Rey, Daud va a tener que tener mucho cuidado y sin embargo la mejor toma de decisiones terminó marcando la diferencia para el jugador con más experiencia. Claro, la terminó sacando mucho mejor Daud con su ejército de arqueros, presionó muy temprano a NBL, lo sacó del rumbo que estaba jugando y eso le dio un gran tiempo a Viper que ya con 50 Mangudais, sácatelo a Viper de encima, es prácticamente imposible. Y fue muy interesante también Viper, si bien arriesgó mucho los dos primeros castillos porque siendo que él iba a jugar a Mangudais, haberlos perdido no era lo que a él les convenía, el haber puesto esos castillos tan en posición agresiva sobre Leray lo hizo perder tanto tiempo a Leray que le dio tiempo a él a volver a hacer castillos de atrás, a volver a juntar a Armi y apoyar el ataque de Daud sobre NBL, así que la verdad que me parece que pensó en todos los detalles del equipo de Secret. Sí, la jugó demasiado bien, muy buena partida por parte del Secret, ahora se viene el Hot Map, nuevo para mí, no lo he visto este mapa, el nombre no me es nada familiar, así que vamos a ver qué tiene preparado el After Map para esta partida, es un Hot Map y es un mapa nuevo hasta ahora para mí. Un mapa muy interesante de Monte Fuji, lo estuve mirando un poquito Mario, hay una colina gigantesca en el medio que ocupa prácticamente el medio mapa que es donde hay muchos, muchos recursos así que va a haber que tener mucho cuidado y un especial énfasis, una especial atención al hecho de tomar las buenas peleas sobre la colina para tener ventaja, para tener bonus sobre el Armi y el enemigo, eso va a ser un dato muy muy a tener en cuenta en este mapa. Claro, si hay una posición alta en el medio del mapa y con buena posición, pues seguramente tendremos una linda guerra en el medio y ya tendrá algo preparado el equipo de Lastermat, pues es el mapa que han escogido para la segunda partida. Así es, Mario, dame un segundo en dos minutos y estoy de vuelta. Dale. Hay que ver que estamos a segundos de arrancar entonces la segunda partida, amigos. Muy buena partida la que acabamos de ver, pequeñas guerras decidieron el juego, intentó aguantar el Lastermat, volver al duelo, pero no se lo permitió nunca el Secret que terminó liquidando su hot map, haciendo la tarea, el Secret ganando la primera partida y ahora hay que ver si el Lastermat es capaz de ganar su hot map o se come un 2 a 0 doloroso que lo vuelve a dejar rezagado en la tabla. Tiene más obligación, aunque ya el Secret no está tan holgado en la tabla, el Secret ya tiene que volver a los torneos y llega a quedar fuera en este en la primera ronda. Sería dolorosísimo. Vamos a ver qué tal se nos presenta. Ya está a segundos de arrancar la siguiente partida. Ok, ya nos vamos con el duelo nomás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fueron todos al game, menos yo. Aquí estamos entonces, vamos a chequear un poquitico el mapa, a ver cómo es que anda. Wow, curioso el mapa, mira esto. Hay un gran vacío en el medio, miren el mini mapa. Es como un camino hacia la loma, son pequeñas subidas, 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 hasta el medio del mapa donde está completamente desolado. Está gran cantidad de piedra, tienen un oro principal, cada uno de los jugadores en su base tienen un muy buen oro, un oro grande. Las piedras están regadas por todas estas colinas, un mapa curioso. Un mapa bastante, bastante curioso ahora mismo. Vamos a verlo. Viper de amarillo, Daud de rojo por acá, las civilizaciones escogidas. Viper va con mayas, muy fuerte la CV. Indios, también fortísima la CV del amigo Daud. Y van a enfrentar exactamente a las mismas. Va Lier Reis, seguro con los mayas. Lier Reis siempre juega con arqueros. Y en esta ocasión entonces el noruego NBL va con los indios. Va a estar bastante interesante la partida. Nuevo mapa para este lindo torneo. Mírenlo, detállenlo. Pequeños escalones hacia el medio del mapa. Una planicia enorme de nieve. Y piedra a su alrededor para montar castillos y armarse una guerra tremenda. Los bosques en el medio son pequeños arbolitos, ¿no? No hay bosques grandes. La mayor concentración de madera se encuentra alrededor de los jugadores y por la parte inferior. Vamos a ver cómo juegan cada uno de los pro players para esta partida. No sé si ya estará lo Coser con nosotros por acá. Sí, Mario, ya estoy de vuelta. Estoy por acá. Vale, vale. Qué interesante el mapa, Mario. Sí, lo veníamos marcando. La verdad que es un mapa muy interesante. Hay mucha... Está muy marcada los diferentes niveles de altura, ¿no? Apenas salís de tu base es como si te hubieras rodeado por una zona de montaña. Así que van a tener que estar muy atento acá para tomar la posición ventajosa siempre para pelear. Porque si no, vas a terminar peleando en una inferioridad. Sobre todo de condiciones que te puede terminar complicando. Y también además hay que estar atento porque es la misma zona esa, la de la altura. Donde están los recursos distribuidos, ¿viste? Los oros, las piedras. Así que la verdad que va a ser muy interesante ver quién toma las mejores posiciones. Sí, hay que ver cómo lo hacen. Porque esos oros secundarios van a ser un dolor de cabeza para tomarlos. Luego que se acabe el oro principal que tiene cada uno de ellos. Y vamos a ver qué tienen en mente, ¿no? El Maya le suele hacer mucho sling. El Maya también puede abrir doble arquería. Vamos a ver si la civilización y el mapa se presta para un wall por parte del indio. Es posible que así sea un sling hacia el Maya. Vamos a verlo y nos lo van a confirmar los jugadores cuando empiecen a gualearse. Cuando empecemos a ver qué está haciendo cada uno de los proplayers y demás. Así que pues, la partida apenas comienza. Civilizaciones en espejo. Han salido cruzadas. Vamos a verlo. Sí, mayas contra indios. Cada una de las puntas. Va a ser bastante interesante de ver qué tienen en mente los proplayers, ¿no? Sí, la verdad que una de las cosas que más me interesa, Mario, es ver cómo lo van a jugar los dos jugadores. Probablemente siempre que hay un mapa nuevo uno espera a ver cómo es el metagame del mapa. Los jugadores siempre se ponen a analizar, buscan el mejor orden de construcción, la mejor elección de army. Así que va a ser muy interesante ver cómo es que se juega este mapa. O cómo han llegado a la conclusión los muchachos de Sigrid y los muchachos de AM de cómo jugarlo este mapa. Vamos a ver si deciden jugar agresivos, si deciden jugar un poco más tranquilos. La verdad es que es un mapa en el cual creo que podrían gualearse al menos cortito y jugar bastante conservador. Vamos a ver si esa es la idea o si quieren salir a tomar pelea directamente para asegurarse de tener las mejores colinas. Claro, recordemos que es el hot map del after map. Pero no creo que estén nada mal preparados para este mapa al equipo del Secret. No lo van a regalar nada fácil. Se empieza a gualear momentáneamente el ERA. Qué bueno, abre con milicias. ¡Druj! ERA está abriendo con milicias, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Tal y como, Marcás, quiere meter presión de entrada al ERA e ir a buscarlo rápidamente a Daud. No me parece sinceramente una mala elección. Yo si pudiera presionarlo a Daud de entrada, lo presionaría de entrada para intentar sacarle una ventaja. Sobre todo teniendo en cuenta que el ERA es un jugador que puede jugar muy agresivo, que tiene muy buena micro y que si te saca una ventaja de entrada, te puede tener presionado todo el partido. Claro, ahí te va montando un Drush y ni siquiera es hombre de armas. Un Drush de frente. Ocho minutos con treinta y ya van llegando las milicias. No creo que Daud se lo espere por nada del mundo. Vamos a ver cómo va el mundo a Daud. No, ni siquiera lo ha explorado el ERA. Así que ese Drush lo va a coger con los calzoncillitos bien abajo. Se va a sorprender de ello. Pues Daud está haciendo un paso muy tempranero. Parecía que también quiere jugar agresivo. Ojito, porque si no le dejan subir el cuartel. Buen, buen momento del ERA. Llega en un punto perfecto. El cuartel no sube. Es un dolor grande para Daud. Este ataque que acaba de meter el ERA. Llegó al punto exacto y en el momento exacto. Sí, espectacular por parte del ERA porque alcanzó a retrasarle el cuartel. Lo cual va a ser muy importante porque lo va a obligar a perder tiempo a Daud. Y fíjate que además Ligere, y me parece que la intención por la web que está haciendo y las granjas que está poniendo, es además irse directamente a la de los cartillos. Así que Daud no solo tiene que sacarse la presión de encima, sino que tiene que hacerlo rápido. Porque al rival le puede sacar una ventaja tecnológica muy, muy importante. Claro, intenta meter el cuartel a la parte de atrás y checa los recursos de Daud. No va a poder meter instantáneamente lo que quisiera meter, que seguro era un establo. Vamos a ver qué pasa, porque no le alcanza la madera a Daud y lo están presionando. Solo le tocará, ¿qué? ¿Sacar lanceros? ¿Acumulará para el establo? Mira el huequito que dejó entre las casas. Por ahí se mete el ERA. Uy, lo bloquearon, ¿no? El centro urbano hacía un poquitico de daño. El ERA se mete al fondo de la base. No tiene todavía para meter el establo. Le están haciendo daño. Se está rezagando bastante Daud. Muy buena. La incursión del ERA a la base del amigo Daud ahora mismo. Sí, inteligentísimo, Lira. Inteligentísimo. La verdad que lo retrasó mucho a Daud. Recién minuto 11 está terminando de meter el primer establo hasta que acumule algún que otro scout. No solamente para sacarse la presión de encima, sino para después pasar a posición de contraataque. Cuando acumule los scouts, se va a encontrar con el rival completamente igualado y yéndose a la aero castillo. Lo cual puede llegar a ser realmente muy complicado. Checa que Viper intentó hacer lo mismo sobre NBL, pero NBL se cubrió mucho mejor. Está igualado y ya está sacando los scouts. Daud sufrió una resaca bastante, bastante interesante. Buena, buena incursión del ERA. Daud no se lo esperaba. No exploró bien. Y ahora NBL está un paso por delante del noruego. Sí, y los dos mayos están haciendo el mismo orden. Así que me parece que los vamos a ver a los dos jugar en castillo. Tanto a Viper como a Lira. Sí, van a ir a Fascastle los dos. Solo que Lira causó más daño en la ciudad de Daud. Por eso ahora mismo NBL tiene un pequeño pasito adelante que Daud. Gracias a la buena incursión de Lira. Sí, y además tiene una distribución de la economía a Daud obviamente bastante discutible. Fíjate la cantidad de aldeanos que tenía juntando una madrita ahí aislada. Una madrita tímida ahí cerca del TC. La verdad que es complicado porque la verdad que lo retrasaron bastante a Daud y lo obligaron a jugar en una posición muy muy incómoda. Sí, le iban jodiendo la vida bastante, bastante amigos. Ahora mismo sigue fastidiando con el águila incluso. Si no, no se va a rendir Lira y hasta el último segundo que te pueda molestar, que te pueda desconcentrar lo va a hacer. Y fíjate que las milicias de Viper terminaron del otro lado del mapa tratando de llevarle la presión. Seguramente ahora se van a dar cuenta que Lira está optando por lo mismo. Por el FC y por haberse igualado completamente porque Viper ya tiene esa información gracias a sus milicias. Así es, efectivamente. Y mira dónde prepara los scouts el amigo NBL justo al frente de Daud que también está sacando a sus scouts de manera defensiva. A ver si logra montarle la presión. Obviamente Viper y obviamente Lira Rey que van a ir directo a la edad de los castillos. Pues no hay por dónde ingresar y el paso lo hizo mejor Lira Rey. Por ahora la partida pinta bastante bien para el equipo del Aftermath que estaban pequeños pasos adelante que sus rivales. Sí, se notó, se notó el Willord desde el DRA. Había metido más rápido las granjas así que tenía una cantidad superior de comida. Por eso eso fue lo que le permitió pasar primero incluso antes que Viper a la edad de los castillos. Así que vamos a ver si ADM puede aprovechar esta pequeña ventajita, esta pequeña ventana de tiempo que tiene como para montar la presión. Probablemente sobre Daud directamente que es el jugador que sabe que ya está retrasado. Vamos a esperar. ¿Qué pasa? Porque ojo con el mercado que está metiendo en este punto de la partida nuestro amigo Daud. No sé qué tenga en mente. No sé si se viene un Slim posiblemente. Vamos a ver. Todavía no mete ningún tipo de mercado en VL. Ya ve ese mercado el equipo del Aftermath. Así que hay que estar pendientes de si Daud le va a hacer Sling a Viper para que haga un Fast Imperial al minuto tempranísimo. O sea que llega Castillos y de inmediato brinca Imperial. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué estrategias tienen en mente los dos equipos? Sí, es una posibilidad Mario. Realmente es una posibilidad porque Daud sabe que está muy muy arretrasado. Sabe que le falta mucho tiempo todavía para irse a la de los castillos. De hecho fíjate que en comparación directa a NBL ya está metiendo la carretera. Porque ya tiene la economía más o menos armada. Más o menos preparada como para irse hacia la siguiente edad. Así que acá Daud puede tener una desventaja. Hay que ver si opta o no por el Sling. Es una estrategia que hasta ahora se utilizó mucho. Es arriesgada pero puede llegar a ser la llave del triunfo. Claro que sí. Por ahora no parece que NBL vaya a hacer ningún tipo de daño. Estamos esperando ahora mismo el llegado a Castillo por parte de Viper. Mientras que Lear Ray ya tiene 5 arqueros en la base de Daud. Ojo que están ganando segundos demasiado importantes. Y ojo que hicieron Fast Castle. Pero Lear Ray jugó a arqueros de la edad de los castillos. Mientras que Viper juega plumas. A ver si el Aftermath logra sacar ventaja de ese tiempo que va a montar. Presión primero Lear Ray antes de que llegue Viper. Pero esto está interesante. Hay que chequear si Daud lo va a lograr aguantar. Hasta que Viper llegue con sus plumas. Sí, probablemente Lear Ray viendo que tenía la piedra tan expuesta. Prefirió directamente encerrarse un poco más cerquita de su propia base. Y jugar directamente a arqueros en la edad de los castillos. También es una buena posibilidad. Además te permite juntar army bastante rápido. Así que no termina de ser una mala opción. Lo bueno es que Daud puso una torre para asegurarse el oro. Y acaba de poner otra más para asegurarse la zona de las granjas. Así que sabía que estaba retrasado. Y sabía que tenía que tomar medidas. Así que se aseguró de tomarlas. Hay que ver si ahora el equipo de AM decide ir por Viper. Efectivamente. Vamos a esperar a ver qué pasa. Porque pueden ir hacia Viper. Aunque Viper va a meter un castillo. Obviamente ya lo tiene ahí defensivo. Al pie de su oro. No está nada fácil el ingreso a la ciudad de Viper. Así que el AM tiene que hacer daño ya. Porque Viper con los plumas va a tomar ventaja. Con el pasar del tiempo sobre el Lear Ray. Sí, sin duda alguna Mario. Obviamente Viper aprovechó que tenía un mapa con la piedra bastante más segura. Se valió mejor. Pudo aprovechar esa ventaja. Y salió directamente arqueros de pluma. Así que hay que ver si esos arqueros pueden marcar una diferencia. Por lo pronto el castillo ya le da una seguridad defensiva. Sobre la zona del oro principal. Que lo va a hacer jugar bastante más tranquilo. Claro, va a estar muchísimo más tranquilo. Vamos a ver acá. Logra liquidar las milicias de Viper. Que nunca hicieron nada en la mitad del mapa. Daud está picando ahora mismo a la edad de los castillos. Es el último jugador en hacerlo. Pues ya los dos del Aftermath se encuentran en la edad de los castillos. Y fíjate que Enviel está empezando a meter camello. Así que va a juntar army seguramente antes que el jugador del equipo de Secret. Van a tener una pequeña ventajita militar por ahora. Aunque está tan gualeado el equipo enemigo que por ahora no se la pueden hacer sentir. Vamos a ver por qué lugar decide presionar el AM. Porque obviamente esta ventaja si no la aprovechan se va a terminar esfumando. Claro, es buena la movida porque pinta mucho mejor Enviel. El Enviel que llegó con bastante tiempo de antelación a la edad de los castillos. Ya está metiendo segundos en tu urbano. Lo que significa que también va a estar más fuerte que Daud económicamente. Y la cantidad de camellos también va a ser bastante considerable a favor del amigo Enviel. Así que hay que ver qué pasa. Hay que ver qué pasa. Viper que opta por gualearse por completo. Está acumulando plumas en su castillo. A ver cómo antos tiene. Ya tiene una buena cantidad. Y ha cerrado por completo. Por aquí intentan ingresar. Pero adentro ya cubrió con casitas. Está terminando de gualearse Viper. Que está ganando tiempo. El Aftermath no está logrando hacer daño. Sí, sin duda alguna está ganando tiempo. Por acá sabe Viper que no lo van a poder presionar demasiado sobre el sector izquierdo. Que no van a poder pasar. Aunque la pequeña ventaja que puede llegar a sacar el Maya de Lirei es económica. Porque acaba de agregar un tercer TC en la piedra. En este momento sí tiene un centro urbano más que Viper. Así que hay que ver si de esto puede llegar a sacar una pequeña ventaja. Sobre todo aprovechando que Viper se mantiene en posición defensiva. Y que por ahora está más preocupado en intentar evitar que ingresen en su base. Que en sacar una ventaja económica. Enviel está empezando creo a enviarle los recursos hacia el ERA. Vamos a ver qué pasa con esta linda partida. Enviel que estaba sacando camellos. Al parecer va a abortar esa técnica. Y empiezo a ver un pequeño slim. Vamos a ver si se decide de cabeza a slinguearlo completamente al ERA. Para potenciarlo al... Ahí está, sí. Le está enviando todo. Sling de Enviel hacia el ERA. Sí, y no es una mala decisión me parece Mario. La verdad no me parece una mala decisión. Porque el líder en este momento ya tiene 3 TC. Puede aprovechar esa economía para hacer un par de alianos más. Para irse más rápido a la edad imperial. Para poder montar la presión va a tener mejor army seguramente. Me parece una idea muy útil. Sobre todo además teniendo en cuenta que Enviel no estaba tan retrasado respecto de Dout. Porque le había sacado una pequeña ventaja. Así que puede darse el gusto de slinguear sin quedar demasiado detrás de su enemigo. Efectivamente. Vamos a ver este remate de partida. Cómo termina. Se está juntando bien por ahora el ERA y Enviel. Pero no han logrado hacer ningún tipo de daño. Esperaría un fast imperial. Un paso más rápido. No he visto hasta ahora. Si Dout también le están enviando sus recursos a DeViper. ¿Lo has visto? ¿Cómo, cómo? Sí, también. Dout también slinguea a DeViper. Sí, me parece una decisión inteligente. DeViper es el que más atrasado estaba. Me parece que es el que más sabía que tenía que hacer algo. Como para poder ponerse fuerte en el partido. Como para tener alguna estrategia ganadora bajo la manga. Y en ese sentido probablemente lo mejor era el enviar a DeViper para asegurarse de que no le sacara ventaja al equipo rival. Claro, si se potencia el ERA demasiado y DeViper está muy rezagado. Pues la ventaja va a ser grande. El ejército de DeViper es igual de grande el de DeViper. Solo que el de DeViper son plumas. Y eso puede marcar bastante la diferencia. Los dos camellitos que sacaba NBL pues por aquí están cayendo fácilmente. Vamos a ver acá si pueden enfrentar a los arqueros del amigo Viper que decide retroceder al ver el número del ERA. La partida está en una especie de transición. Estamos esperando el paso a Imperial tanto de Viper como del ERA. ¿Quién lo hará primero? ¿Y quién va a intentar lanzar la presión primero? Porque a veces como veíamos ir a montar esos castillos adelante cuando quieres jugar plumas puede ser un suicidio. Vamos a ver a quién le sale mejor y quién llega más fuerte a la edad imperial. Sí, definitivamente eso va a ser lo que marque por qué lado se da la pelea Mario, sin lugar a duda. Mira que pasan con exactitud. Gemelitos, 26 con 22, cliquearon exactamente en el mismo segundo a la edad imperial. Qué solidez, qué nivel. La verdad los jugadores realmente muy parejos. Hablan muy bien también esto del ERA. Lo que tiene es una ventaja de auto económica sobre NBL que se va a empezar a notar. Porque fíjate que DAU ya metió 4 TC. Mientras que NBL que se puso a slinguear se terminó quedando con 2. Así que eso sí puede ser una pequeña desventaja. También hay una ventaja del ERA sobre Viper. La batalla está muy igualada. El ERA tiene que transicionar pronto a plumas. Es lo que efectivamente está haciendo. La guerra está linda. La guerra está muy igualada. Está bien protegido NBL que ya metió muros de piedra. Tiene buena cantidad de aldeanos. Aunque DAU efectivamente como dice Logoser le está ganando. Con 4 TC le va a empezar a descontar. Solamente 2 se quedó NBL. Algo curioso. Algo curioso porque si llega a largarse la partida. Entonces entraría primero en acción DAU. Y eso podría desequilibrar el juego. Sí, además desperdiciando una ventaja que tenían de antemano. Teniendo en cuenta que NBL le había sacado una ventaja bastante interesante. Y que los 2 se slingieron prácticamente lo mismo. Así que la verdad que no sé exactamente por qué se quedó 2 TC NBL. Parece que tendría que agregar algo de economía como para no quedarse detrás. Hay que ver y lo más importante va a ser ver por qué lado empieza a darse la pelea. ¿No? Viper está recorriendo con los arqueros de pluma. Buscando cuál es el punto donde empezar a presionar. Y Lira ahí empieza a ganar territorio. Con castillos en los lugares donde están las colinas. Vamos a ver. Viper sí, efectivamente como buscando por dónde meterse la NBL. Hacerle daño económico. Hay algunos puntos que pueden ser vulnerables. A la parte de atrás hay una madera muy expuesta. A ver si logra descontar al de Anitos. Pero Lira Race está siendo fuerte exactamente en la mitad del mapa. Donde también quiere llegar Viper. En cantidad de army. 36 contra 40. Están sumamente igualados. La partida está ahora mismo para cualquiera de los dos. Está sumamente igualado. Ambos mejorando el más 3. Metiendo la química. Arietes con todos los juguetes. La guerra va a estar bastante interesante. Recordemos entonces. En Biel y Daud es linkeando al Maya. Algo muy normal. Algo que uno prevé solo con ver las civilizaciones. Y ahora entonces la guerra o la partida está en las manos. O de Daud o de Lira Race. La guerra está sumamente igualada. Solo que tiene más plumas Viper que el amigo Lira Race. Sí, sí. Se nota que Viper está jugando full plumas. Mientras que Lira Race todavía tiene una mayoría de Ballesteros. No va a tener que retroceder un poquito. Parece que va a tener que buscar. De todas formas tiene RAM. Esas RAM sí pueden llegar a marcar un poco la diferencia. Hay que ver si con esto puede tanquear para tomar mejor la pelea. Eso es lo que tiene que hacer. Porque no va a mejorar a Ballestas. Creería que no va a desperdiciar los recursos mejorando a Ballestas. Y eso hace que los plumas de Viper que ya son de élite. Sean demasiado superiores a los arqueros. Así que en calidad de Army. Está más fuerte Viper. Que ahora mismo tiene 46 arqueros de plumas. Mientras apenas unos 10, 12 arqueros de plumas por parte de Lira Race. Eso es un gran problema que tiene Lira Race. La ventaja que tiene efectivamente son los arietes. Aunque Viper ya responde con Castillo. Y también responde con Taller de Maquinaria. No se ve muy bien militarmente. Nuevamente Lira Race. Hay que ver cómo termina esto. Intenta jugar con los tanquecitos. Y adelantándose con Castillos. Pero hay que ver. Porque le va a tomar mucho a Lira Race. Igualar la cantidad de plumas de Viper. Sí, está tomando terreno de a poquito. Lira Race no quiere cometer ninguna locura. Sabe que tiene un gran ejército enfrente. Que tiene arqueros de plumas con muchas, muchas mejoras. Así que no va a cometer ninguna locura. Quiere intentar tanquear directamente con la RAM. Y Viper juega con la historia del rango. Tratando de matar a aldeanos de esa manera. Y Dout. Empieza a salir Dout. Probablemente tengamos al Servio en cancha. Vamos a esperar. Porque puede ser. Porque ya están en la edad de los castillos. Tienen economía muy amplia. Obviamente va a tener que ayudar en algún momento los dos que juegan con los indios. Y la economía de Dout es bestial. El 106 aldeanos está completamente up al minuto 33 de juego. Y Viper está haciendo un desastre militarmente sobre el ERA. Que sigue intentando meter spam de plumas. Adelantando castillos. Viper ahora mete 800 talleres de maquinaria. Y se van a venir a sí mismo 800 arietes de asedio. Creo que Viper puede liquidarlo en un instante al ERA. Cuando se lance de cabeza con toda su army. Sí, probablemente. Probablemente. Por ahora Dout lo sigue slingueando a Viper. Fíjate que ya se está expandiendo. Ya tiene a Aldeanos fuera de su propio territorio juntando oro. Hay que ver en qué momento deciden los dos jugadores. Que están slingueando a abandonar esa estrategia. Seguramente van a esperar hasta que sus compañeros tengan todas las mejoras. De hecho Viper ya está metiendo la mejora de la RAN de asedio. Así que probablemente en cualquier momento Dout decida empezar a jugar el partido. Sí, amigos. Vamos a ver qué pasa. Aquí está la guerra de plumas contra arietes. Tiene más número Viper todavía. El ERA tiene 40 plumas. ¿70? ¿Dónde carajos las tiene? Ah, bueno. Es que está reiteando por todas partes. Viper tiene el doble casi de plumas que su rival. Las está aprovechando para reitear en otras posiciones. Logra aguantar LR gracias a eso mismo. Pero se ve más grande el ejército de Viper. Y ya con esta cantidad de... Tiene cinco talleres de maquinaria. Tiene solamente uno LR. Dos. Y estando un poco retirados. Lo que pueden empezar a marcarse en diferencias, amigos. LR no se ve tan bien parado en contra de Viper. Sí, siendo alguna LR va a necesitar inventar algo rápido como para defenderse de esa RAM de asedio. Porque si no con esa RAM no solamente puede empezar a voltear castillos. Sino que también puede tanquear el daño de los cerqueros de plumas. Así que tiene que estar muy atento con esto LR. Si llega a perder la posición de mapa que tiene sobre este sector. Donde tiene los tres castillos. Ahí sí que el partido se le puede poner muy cuesta arriba a M. Claro que sí. Estamos viendo a Viper en todo su esplendor. Jugando muy buen nivel la víbora en el torneo de la SL. Aquí no se ve nada bien para LR. Ese spam de arietes le va a tumbar los castillos. Es un problemón porque es Maya. Y la presión es enorme. Lanzapiedras de respaldo. Mayor número para Viper. No pinta nada lindo. Chao castillo. Viper gana en número. Ganan arietes. Lo está aplastando literalmente a Leo Ray. Se ve un problema gravísimo. Y los dos indios están yendo a Imperial. Llegará primero NBL según los números. Aparentemente sí llegan primero los camellos de NBL. Pero no sé si vaya a ser demasiado tarde. Los castillos del amigo Leo Ray se están viniendo abajo. La está jugando mucho mejor Viper con gran número y gran presión. Con el semejante spam de talleres de maquinaria. Va a ser muy complicado de aguantarlo. Porque la verdad que no tiene en este momento con qué contrarrestar los rams de Acedo. Y como vos marcás. Quizás cuando llegue NBL sea un poco tarde. Y además hay que tener en cuenta que cuando llegue NBL. Probablemente Dauw también entre en juego. Y en este momento Dauw le lleva a 50 al diario de ventaja también. Así que va a tener mucha más economía para volver en el momento que lleguen sus dos aliados a jugar. Claro, vamos a chequear. Aquí está NBL intentando meterlo en los talleres de maquinaria. Para intentar frenarlo. No sé siquiera Acedo o Catapuntas como tal. Dauw ya también está llegando a Imperial. NBL mejorando a sus camellos. A ver si logra entrar en acción en algún momento. Pero se ve muy complicado para que Leo Ray logre frenar la embestida de Viper. Sí, está metiendo directamente ligeras NBL. Directamente ligeras. Mientras que Dauw te está metiendo camellos. Tiene seis establos hacia la parte de atrás. Está empezando a meter la mezcora de camellos pesados. Así que me parece que con los camellos pesados indios puede terminar de marcar la diferencia. En un partido que ya está bastante, bastante complicado. Y que los muchachos de Ciclet me parece que empiezan a olfatear. Y empiezan a ponerse en el bolsillo. Sí, ya lo tienen en el bolsillo. Se pinta para un 2 a 0 aparentemente. El asedio de NBL todavía es de Castillos. No hace absolutamente nada. Creo que después de perder esta army. Nuestro amigo Leo Ray puede estar siendo ya el GG para Dafter Maddy. Sería un 2 a 0 contundente. Con un Viper en todísimo su esplendor. Con gran nivel lo superó a Leo Ray. Marcó la diferencia, el detalle de la apertura de la de Viper a plumas. Obviamente cuando llegaron a Imperial. Viper ya tenía más plumas que Leo Ray. Y nunca pudo revertir esa situación Leo Ray. Y ahora mismo no parece que vaya a poder hacerlo. No sé ahora si NBL logra hacer el milagro. También Dao lo está haciendo muy bien. Incluso creo que mejor Dao. Creo que lo hace mejor Dao con una mucha mejor economía. Porque no veo camellos. No veo establos fuertes por parte de NBL. Mientras que ya veo gran cantidad de establos. Y camellos saliendo por parte de Dao. Y ni hablar. Me parece que Dao va a llegar con mucha más fuerza a la pelea. Fíjate que no le quedó otra que desguarecer de una vez las ligeras a NBL para tratar de tomar la pelea. Pero no daba para más. Mario se nos terminó llevando el partido al Secret. GG. Y rapidito el Secret con un Viper en un nivel altísimo. La partida estaba entre ellos dos. Muy superior Viper al Leo Ray. Lo creo que fue por eso. Fue por la apertura directa de plumas de Viper. Cuando fue a arqueros. Lo que puede hacer el arquero es hacer daño en castillos. Pero a Dao no le hicieron ni cosquillas. Dos torres muy bien ubicadas. Frenaron esos seis arqueros con los que habría el Leo Ray. Y ya en Imperial. Viper le sacaba unos 30 arqueros de ventaja. Y nunca logró revertir eso el Leo Ray. Y un 2 a 0 contundente y rápido a favor de Viper Daud. Que deja el aftermat sin sumar en este torneo. Y eso lo va rezagando cada vez más en la tabla de posiciones. Sí, obviamente un problemón para AM. Que es un equipo que venía muy motivado. Porque venía de obtener algún buen resultado. Se estaba empezando a acomodar un poco en la tabla. Y obviamente enfrentar al Secret en primera ronda. Que es el puntero. Era la oportunidad ideal para dar el zarpazo. Y meterse de lleno en medio de la pelea. Una lástima el partido me parece para el equipo de AM. Por el hecho de que habían sacado una buena ventaja en el principio. Le había salido muy bien el Drush a Alguerre. Y lo había molestado a Daud. Me parece que tenía una posición dominante. Una posición muy interesante el equipo de AM. Y sin embargo se les terminó escapando de las manos. Sí, envió un poquito más de recursos. No mucho. 200 más Daud a The Viper. La economía de Daud fue tremenda. En un momento cuando metió los 4 TC. Upeó de una manera increíble. Y Viper también fue muy superior en Army. Mirá eso. 97 contra 47. Lo aplastó militarmente hablando Viper al Leray. No le dio chance alguna al niño Pollo. No, ni hablar. Y sin duda se debe haber sentido también. Más allá de la cantidad de sling que ha terminado siendo parecida. Se debe haber sentido la diferencia que tenía Daud de 4 TC. Sobre todo si el partido se hubiera extendido 10-15 minutos más. Hubiéramos visto el poder de Daud en pantalla. Porque la verdad que estaba juntando muchos camellos. Que ya eran camellos pesados. En cualquier momento iban a ser camellos imperiales. Y en Viel no tenían que sostenerlo. Más allá de algunas ligeras. Así que la verdad que lo jugó muy bien. El Secret tomó decisiones muy inteligentes. Jugó quizás un poco conservador. Podríamos decirlo. Sí, podría ser. Pero me parece que les terminó saliendo muy, muy bien. Efectivamente. Muy buena partida la que acabamos de ver. Muy superior el Secret en esta ronda. Daud y Viper lo acaban de hacer muy bien. Las dos leyendas del Secret hacen muy bien su trabajo. Y avanzan entonces a la semifinal. Muy bien por parte del Secret. Acumula un buen resultado. ¿Alguno había empezado a abrir el pañuelo la semana pasada? ¿Había empezado a abrir la discusión? Sobre qué podía pasar. Si a Secret se le podía empezar a complicar la SL. Si íbamos a tener un final mucho más apretado. Y la verdad que este resultado para ellos es realmente muy importante. Sobre todo teniendo en cuenta por la categoría del rival. AM siempre es un equipo que te puede poner en peligro. Claro. AM es un equipazo con esa nómita que traía. Pero lo ha hecho muy bien Viper. Con un gran nivel el amigo de Viper. Y vamos a ver qué tal va. Demostró un nivel intacto como el que nos tendría acostumbrados a ver. Dow respondió de muy buena manera. Y ahora como vemos en la tabla de posiciones. El Secret se aleja aún más. El Aftermath le va a sacar más de 10 puntos de ventaja. Al Aftermath le va a costar un montón. Estaba a 8 puntos del segundo lugar. Y ahora se va a alejar un poco más. Así que complicado ahí. Sí, complicado, complicado. Y ahora se nos viene el duelo de Frantic contra los muchachos de Vietnam. ¿No? Vietnam Nations. Efectivamente. Vamos a ver si confirman el favoritismo en este punto. Nuestros queridos amigos del Frantic. Que traen un combo buenísimo para el 2x2. Mientras que por parte de Vietnam no traen a sus mejores fichas. Así que normalmente yo echaría mis monedas al Frantic en la partida que se viene. Pero a ver qué tal andan los vietnamitas. Sí, la verdad es que tiene un equipo realmente muy muy sólido. Frantic recordamos que Vivi acaba de llegar a 2x7 hace muy poquito. Acaba de marcar el récord. Así que estamos hablando de una combinación Vivi más team. Un equipo realmente muy muy sólido. Muy peligroso. Y por parte de Vietnam vamos a ver a Stark. Que es un jugador que no hemos visto muchas veces. Jugador brasileño. Que fue uno de los refuerzos que consiguió Vietnam para este torneo. Sí, me contaba Tato que posiblemente la combinación viene siendo precisamente porque...